Gracias por suscribirte. En Kenia, el rey Carlos III rompe el tabú del pasado colonial. En una visita oficial a Kenia, el rey Carlos III plantea el delicado tema de la colonización británica. No es casualidad que el rey Carlos III y la reina Camila hayan elegido Kenia como primera escala de su gira por la Coma Nuel desde su acceso al trono. Ambos estamos muy orgullosos de renovar los lazos entre el Reino Unido y Kenia, un país que desde hace mucho tiempo tiene un significado especial para mi familia, dijo, refiriéndose al viaje realizado en febrero de 1952 por la princesa Isabel al enterarse de la muerte de su padre Jorge VI, que la había hecho reina. Nagiske Akamaniko Nyumbani, hoy no me siento como un simple visitante, dijo el rey en su agil y en el banquete ofrecido en la Casa de Estado de Nairobi por el presidente keniano William Ruto. Era un discurso muy esperado, ya que el rey andaba con pies de plomo a la hora de hablar de la colonización británica, entre su negativa arrepentirse y sus disculpas veladas. El gobierno británico, aunque expresó su sincero pesar por las atrocidades cometidas en la década de 1950, nunca presentó una disculpa formal por temor a crear problemas legales. Sin embargo, Carlos III fue más lejos de lo que los observadores esperaban, inevitablemente con el acuerdo de su primer ministro, Rushi Sunak. El rey reconoció que nada de lo que dijera o hiciera podría cambiar el pasado, pero expresó su deseo de ser arquitecto del futuro. Dijo que estaba decidido a aprovechar su visita de cuatro días para profundizar en su propia comprensión de estos males y reunirse con aquellos cuyas vidas han quedado destrozadas, subrayando que a pesar de la intimidad de la historia compartida por ambas naciones, también debemos reconocer los momentos más dolorosos de una relación tan larga y compleja. Las fechorías del pasado son causa de la mayor tristeza y pesar. Se cometieron actos de violencia odiosos e injustificables contra los kenianos en medio de, como usted dijo en las Naciones Unidas, una dolorosa lucha por la independencia y la soberanía y, para eso no puede haber excusa. Al volver a Kenia, es muy importante para mí profundizar en mi propia comprensión de estos males y conocer a algunas de las personas cuyas vidas y comunidades se han visto tan gravemente afectadas. Nada de esto puede cambiar el pasado. Pero si abordamos nuestra historia con honestidad y franqueza, podremos demostrar la fuerza de nuestra amistad actual. Y al hacerlo, espero que podamos seguir estrechando lazos en los años venideros. El rey citó al primer presidente de Kenia, Jomo Kenyatta, que había dicho, «Nuestros hijos podrían aprender más sobre los héroes del pasado. Nuestra tarea es convertirnos en los arquitectos del futuro». Contacto y un gran sentido de la diplomacia, el rey Carlos III supo calmar el ardor de quienes exigían una disculpa por la brutal represión llevada a cabo por Gran Bretaña durante la sublevación de los Mao Mao en los años 50, y que amenazaban con ensombrecer la visita real, cuyo programa continuó con etapas dedicadas a la biodiversidad y la protección de la flora y la fauna. Nell Wigan, alto comisionado británico en Kenia, se congratuló de que la mayoría de los kenianos se sintieran más centrados en el futuro de su país y no buscaran un mea culpa por los abusos de la época colonial. La mayoría estaban simplemente encantados de que el rey hubiera elegido este país para su primera visita a un estado de la Comanuel, dijo. «Kenia es un país clave, en todo, desde la lucha contra el terrorismo y el cambio climático hasta el comercio», afirmó Wigan. «Este es un país que evoluciona muy rápidamente, y es un país en el que queremos utilizar el polvo mágico de la familia real para construir una relación duradera». Por su parte, William Ruto alabó el valor y la voluntad de Carlos III de arrojar luz sobre verdades incómodas, que constituyen un primer paso hacia un progreso que va más allá de las tímidas y equívocas medias tintas de los últimos años. Pero algunas voces se alzaron en la Comanuel para exigir más a la potencia colonial. Tanto más cuanto que, mientras la reina Isabel mantenía el edificio de su aura, su hijo Carlos tiene que hacer frente a más impulsos secesionistas tras Barbados, Jamaica y otros que quieren abandonar la gran familia unida por la lengua y la historia. Una historia no siempre aclarada. En Londres, los editorialistas también se preguntan. ¿Debería la familia real disculparse por acciones pasadas del gobierno británico? La familia real se enfrenta a un delicado equilibrio al intentar mejorar las relaciones con los países de la Comanuel que están al borde del republicanismo, al tiempo que debe mantenerse a política imparcial en cuestiones tan espinosas como el colonialismo y la esclavitud. La sacrosanta regla de la reina Isabel II de Nunca te quejes. Nunca des explicaciones ya no se aplica. Porque los tiempos han cambiado definitivamente. Probablemente el príncipe Guillermo tenía razón cuando dijo, tras las críticas a la gira de los príncipes de Gales por el Caribe el año pasado, que la familia real debería salir del armario. Por supuesto, pero si dicen demasiado, amenazan con abrir una caja de Pandora que podría tener importantes implicaciones para el gobierno británico. Es fácil ver por qué la posición actual de la familia real de expresar tristeza y pesar, en lugar de un mea culpa total, es probablemente el mejor enfoque diplomático.